Cuando no tenía sus cirugías, Galilea Montijo trabajaba de doméstica para sobrevivir. Aparentemente Galilea Montijo no ha tenido un camino fácil hacia el éxito, ya que en una reciente emisión de Netas Divinas, la presentadora reveló que desde muy pequeña tuvo que trabajar duro para ayudar a su familia, pues a los 9 años lavaba trastes en casas y un puesto de comida callejera y cuidaba a niños para llevar dinero a casa, aunque en ese momento solo le pagaban 10 pesos. Si bien estos recuerdos le traen tristeza, Montijo no siente vergüenza al contarlos, al contrario, los considera parte de su historia y una muestra de su esfuerzo, ya que su objetivo siempre fue dejar atrás las dificultades económicas y construir una vida mejor para ella, su mamá y sus hermanos. Desde que Galilea Montijo se integró al elenco de Netas Divinas, no ha parado de confesar todos sus secretos, y es que al parecer la conductora no le tiene miedo al que dirán, pues en lugar de reservarse sus gustos y sus anécdotas, ella de verdad siente como si estuviera platicando junto a su grupo de amigas. En una reciente emisión del programa conducido por Paola Rojas y Natalia Telles, Galilea comentó que la mejor forma de demostrar amor es compartiendo la comida, porque durante su infancia sufrió muchas carencias, debido a que su papá la abandonó cuando ella era muy pequeña y a su mamá no le alcanzaba para mantener los gastos de la casa. De igual forma, la presentadora de la Casa de los Famosos reveló que a sus 9 años de edad tuvo que comenzar a trabajar, pero no porque su mamá se lo exigiera, sino porque ella sentía la necesidad de apoyarla y así salir adelante, aunque para hacerlo tuviera que trabajar apoyando en las labores del hogar a su grupo de vecinas. Como era de esperarse, Montijo no dudó el momento de agradecerle a la vida y al destino por haberle brindado la posibilidad de cambiar completamente, ya que la conductora pasó de lavar trastes ajenos a pasearse por el mundo en compañía de su actual novio Isaac Moreno, quien además es varios años más joven que ella. Pero no todo es miel sobre hojuelas para la presentadora, pues una de las situaciones que más le causa molestia en la actualidad es que su hijo Mateo no sea capaz de valorar lo privilegiado que es al poder comer 3 veces al día y recibir educación de calidad, dejando ver que la conductora no está nada contenta con las actitudes de su retoño. Si bien hoy en día Galilea es una de las conductoras favoritas del público, su camino hacia la fama no fue inmediato, pues tras varios años de trabajo, Montijo comenzó a despuntar en el mundo del modelaje para posteriormente participar en concursos de belleza, donde logró obtener el título de Chica TV en 1993. Este triunfo le abrió las puertas al mundo de la televisión, participando en la telenovela como La Verdad Oculta y programas de concursos como Vida TV, comenzando a destacar por su talento y carisma, pero sin lugar a dudas, su gran oportunidad llegó con El Matutino Hoy, donde empezó a ganar varios miles de pesos y se consolidó como una de las conductoras más queridas y populares de México. Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la farándula, Galilea Montijo es el claro ejemplo de que la vida puede dar muchas vueltas, ya que seguramente ni ella se imaginó que en algún momento podría ganar más de 250 mil pesos al mes y de vez en cuando darse algunos retoques estéticos para continuar luciendo joven y radiante. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.